De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Creemos, creemos, ¿no es cierto? Estamos ya más caminando en el creer a esas personas que nos están contando todo Que nos están diciendo lo que vieron, lo que vivieron, no lo que les contaron Así que hermanitos queridos, espero que ya no tengamos miedo en defender esta palabra de Dios En defender esta maravillosa luz que el Señor nos dejó Que es el mismo Y lo dejaron las personas que estuvieron con él, que vivieron con él Que sufrieron con él, que lo abandonaron, Pedro Que salieron, bueno, pero ahí están Para que tú y yo podamos decir Sí, Cristo vino, padeció, murió y resucitó Porque a eso vino A mostrarnos que podemos vencer el mal, que podemos vencer la muerte En el Señor Con esa alegría esperanzadora Que él nunca falla Es el amigo que nos falla Es el amigo que dio hasta la última gotita En esta cruz maravillosa que yo tengo aquí No por fetiche, no porque hoy para que digan Sino que, y porque hoy que terrible No, es una alegría De ver esta, cuando lo veo, me lo pongo Lo beso y gracias Señor por tanto amor Por amarme tanto Ayúdame a no defraudarte Gracias Y alegre porque estás ahí conmigo Y ayudándome a salir adelante Y ayúdame a no defraudarte Eso es lo que tenemos que pedirle Señor, ayúdanos a no defraudarte Y cuando no lo defraudamos Con esta palabra Con esta palabra maravillosa Que nos dejó Yo soy el camino Yo soy la vida No tengas miedo Estoy siempre, siempre contigo El amigo que nunca falla Nunca Nosotros fallamos Tú y yo hemos fallado Y vamos a fallar tantas veces Porque somos humanos Y nosotros Le fallamos Cuantas veces a veces en el día Y él está ahí Está ahí Leal No fallándonos Porque dijo que iba a estar al lado mío Y para eso vino Para levantarme Yo pecadora Tú pecador Y mira lo que nos dice hoy día En Primera de Juan Uno Seis Siete Estamos comenzando ¿No es cierto? Con esta Palabra de este Juan Que vamos a ver Durante todo Que es puro amor 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 Hijito mío Por favor Nos enseña a tratarnos Y aquí nos dice En subtítulo Caminar en la luz Y nos dice Dios en luz Y en el uno Primera Juan Uno Seis Si decimos Que estamos en comunión Con él Y andamos en la oscuridad Mentimos Y no practicamos La verdad Pero si caminamos En la luz Como él Que está en la luz Estamos en comunión Con él Y estamos en comunión Unos con otros Y la sangre del hijo De Jesús Nos purifica De todo pecado Palabra del Señor Nos purifica De todo pecado Su sangre Si decimos Que estamos en comunión Con él Y andamos En la oscuridad No queremos A los hermanos Andamos peleando Andamos mintiendo Andamos violentos Es que no estamos En el camino De la verdad Mentimos Dice Mentimos Y si caminamos En la luz Estamos con él Él nos ayuda A levantarnos Él nos ayuda A salir adelante Así que Hermanitos Que no se nos olvide Que si estamos En comunión Con él Debemos andar En la luz Llevar la luz De la verdad Con tu ejemplo Con tu manera De actuar Con tu manera De ser Que lo que decimos Que estamos con él Que queremos al Señor Lo podamos demostrar Con nuestras acciones Y a la gente Que nos rodea Somos un rayito De luz De esperanza Para esas tinieblas En que están Y no que nosotros Seamos Esas personas Que apagamos La luz Que ellos tienen Sino que seamos La luz Que alumbra Seamos esa luz Del Señor No la luz del mundo Que me dice egoísmo Me dice poder Me dice tener Sino que seamos La luz del Señor Que es la luz Del respeto La luz del amor La luz de la unión La unión de la paz Ayúdanos Señor A ser tu luz Hoy día En tanta oscuridad Que tenemos A nuestro alrededor Hay una luz Delante de ti Hay una luz Que espera por ti Hay una luz La luz La luz de Jesús Que espera por ti Que espera por ti Te va a llenar de paz Te va a inundar de amor Es esa luz Es esa luz La luz De Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz La luz De Jesús La luz De Jesús La luz De Jesús La luz De Jesús De Jesús Hay una luz delante de ti Hay una luz que espera por ti Hay una luz, la luz de Jesús Que espera por ti, que espera por ti Te va a llenar de paz, te va a inundar de amor Es esa luz, la luz de Jesús Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar Es esa luz, la luz de Jesús